Ayudar y colaborar a nuestra gobernadora en lo que respecta a obras que son importantes y necesarias para Catamarca. Hablamos por el corredor bioceánico que nace en la parte de Tucumán, va todo el oeste catamarqueño, a la salida del Pásico a través del Paso San Francisco. Uno de los temas, el otro, el dique potrero Clavillo, que es una obra muy importante que va a generar energía y a su vez era una obra que ya tenía un avance muy importante en la gestión anterior y que había empresas internacionales que podían disponer, digamos, de los fondos para la concreción de esa obra y a la nación no salirle absolutamente nada y ellos se cobraban por parte de energía después la obra. Entonces eso era algo que puede ser rápidamente tratada y que el gobierno de la nación ya está trabajando en este proyecto también, la Ruta 1, la 40, la 42 y otras obras de puentes y todo lo más que me había solicitado nuestra gobernadora, también están en carpeta y que van a ir saliendo a medida que empiecen a llegar fondos de crédito que va a recibir la Argentina para tales obras, que son de importancia. ¿Y está el compromiso para reactivar la obra pública? Bueno, hay un compromiso de la nación de reactivar la obra pública. Nosotros tenemos varias obras y que estuve con el de la vivienda también en Buenos Aires y el gringo maya, el contador, lo cual tenemos una amistad porque, bueno, estamos muy cerca. Yo la conquiste con Tucumán así que lo veíamos siempre, ¿no? Aparte somos peronistas los dos, así que nos conocemos. Pero, bueno, hubo una buena predisposición para Catamarca en lo que respecta a viviendas y después Cano, la reactivación de la obra en general pública para que estén activadas todas las provincias, ¿no? Esta es la idea de ellos. Dios quiere que les vaya bien. Si les va bien a ellas, nos va a ir bien a nosotros también. Se conocieron declaraciones de Cano haciendo mención a que tienen que esperar un poco los gobernadores del NOA y NEA. Sí, bueno, por eso te digo en el momento que saquen esos créditos para Argentina, inmediatamente se va a reactivar esta obra y otras obras, sin duda, para Catamarca, ¿no? Que son de real importancia y esperadas para activar el mercado laboral acá en lo que respecta a obras públicas, ¿no?